Leodis Tavera, jardinero central de las Águilas Ibaeñas, eres el cuarto jugador de las Águilas con tres indiscutibles en lo que va de temporada. Háblame del enfoque en esta temporada y sobre todo de este partido. Simplemente salir enfocado a buscar mi picheo y a tratar de dar 100% ahí para sacar lo mejor y ayudar al equipo. Consciente de la calidad del equipo de las Águilas y que tienes que aprovechar cada oportunidad. ¿Cómo ves el equipo de las Águilas con mira de esta temporada? El equipo está muy bueno, hay mucho talento, por eso trato de salir ahí a dar 100% y a dar lo mejor de mí cuando me dan la oportunidad. ¿Algo que mejorar como pelotero para esta temporada en especial, ya que tu organización confía en ti y en tu trabajo? No, simplemente seguir saliendo ahí a dar 100% y ayudar al equipo lo más que yo pueda. Leodis Tavera, jardinero central de Águilas Ibaeñas. Seguimos.